3 platillos poco conocidos de méxico número 1 cuachala la cuachala es un platillo originario de tuxpan jalisco que se ha extendido a colima y ahora es uno de los caldos más representativos de ambos estados este platillo viene de las culturas originarias y como lo conocemos ahora es producto del mestizaje su nombre puede traducirse como comida arenosa es un caldo de gallina o de pollo con jitomate tomate y chile guajillo que se espesa con masa de maíz es una verdadera delicia se sirve en el plato cuachalero y la tortilla se usa a manera de cuchara número 2 pachuk directamente de la península de yucatán el pachuk es otro platillo mestizo 100% según historiadores locales el pachuk sería un guiso relativamente moderno creado en el siglo 19 el maya pachuk significa en español tostar al carbón es carne de cerdo fileteada y marinada en naranja agria ajo y pimienta se asa al carbón y se sirve con guarnición de arroz cebollas encurtidas moradas frijoles aguacate rábano y una salsa llamada chil tomate número 3 chogosta luego de dos platos fuertes llega la hora del postre y que mejor que la chogosta un dulce típico de haltivan veracruz que data de la época prehispánica la chogosta también llamada tierra comestible es elaborada con un barro especial de la zona que se cuece en un fogón con leña de encino durante el proceso que puede durar hasta cinco días se le añaden hierbas aromáticas en la antigüedad este dulce tenía propósitos rituales y curativos si de niño te regañaban por comerte la tierra o jugar con lodo ahora puedes decirles que te comías una golosina llena de nutrientes